Hola, hola, buenos días, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los sean bienvenidos una vez a este subcanal. ¿Cómo amanecimos hoy al 100? Yo la verdad no. Como pueden darse cuenta, otra vez, creo que me voy a resfriar, pero bueno, no importa. Al rato me tomo un tecito, me la voy a poner en camita, aquí el día está muy nublado, sigue lloviendo, así es que voy a aprovechar para meterme a mi camita y ver muchos videos para podérselos venir a comentar. Bueno, oigan, ¿qué desastre ayer con lo del en vivo? Bueno, no fue tan desastroso, la verdad, para ser mi primer en vivo no fue tan desastroso. Me gustó, creo que los voy a hacer más seguido para que me salgan mejor. Y bueno, sin problema, me gustó mucho platicar con ustedes, espero que ustedes también hayan estado a gusto. Lo que más me gustó es que no entró tanta gente negativa. Sí hubo una ahí que andaba dando lata, pero bueno, nada, nada de importancia, la verdad. Nada de importancia y me encantó, me encantó estar en vivo con ustedes. Sentir, hola, ¿cómo les diré? Me gustó interactuar con ustedes, vaya. Eso fue lo que me gustó, saber qué opinan, qué temas les interesan. Estuvo muy interesante. Bueno, nada más que no sé qué pasó, supuestamente yo todo tenía programado, todo bien. Y ya ven que a la mera hora, pues me falla eso del que se volteó la imagen. Y lo tuve que hacer en diferente forma. Pero bueno, todo eso se irá solucionando poco a poco. Ahora vamos a empezar con el tema de hoy y quiero que platiquemos de la señora Ana. Ana, sí, la señora que está viviendo su duelo de haber perdido a una hija. Me dejó realmente sorprendida. Miren, seamos francos, cada vez que llegan ayudas, pues ahorita todos están desbordando en ayudas para los niños que perdieron a la mamá. Como es natural, pues es lo que más conmueve. Pero cada vez que llegan las ayudas, la señora pone una cara que, pues, simple y sencillamente yo no puedo entender. Como de envidia, como de por qué a ellos, por qué no a mis hijos. No sé, algo muy raro. Pero lo que más, 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 más me ha llamado la atención son dos cosas que quiero platicar ahorita con ustedes. Pues que llega el grupo, anteriormente ya le habían preguntado cada qué y a qué horas bañaba a la bebé. Y la señora les dice que no la baña, que la limpia con toallas húmedas. Señora, no puede ser posible. Entonces le dicen que tiene que bañar a esa niña. Ella dice que sí, hasta que por fin llega el grupo y le dicen que van a ayudar a bañar a la niña. Que si ya la había bañado, nuevamente volvió a decir que no, que la limpia con toallitas húmedas. Le dicen que no, que la tiene que bañar y que la van a ayudar a bañar a esta niña. Aquí mi admiración es que la señora, pues no es el primer bebé que tiene a su cargo. Son varios, son sus hijos los grandes, los seis pequeños que tiene ahora. ¿Cómo es posible? ¿Así trató usted a sus hijos? ¿Con ese calor que se ve que está haciendo ahí? ¿Se imaginan ya cuántos días tiene esta bebé que nació? Y sin que la bañen, no puede ser. O sea, entonces así vamos a pensar. ¿Así creó usted a sus hijos? ¿Que no los bañaba hasta que estuvieran más grandes? No. No, no, no. Por eso se enferman. El baño debe ser diario. Pero la verdad es que sí me, pues no me espanté, sino me escandalicé. ¿Cómo es posible que en este siglo pase esto? O sea, algo tan simple y tan sencillo pase esto. Pero bueno, pues ya le enseñaron a la señora a bañar a la bebé. Espero que ahora ya lo haga más frecuentemente porque sí ha de ser muy incómodo estar en un lugar con tanto calor y que no te puedas bañar porque es una bebé, ¿verdad? Y que no la bañen. Imagínense nada más. Y con la tierra y más allá viendo tanto niño, pues es muy difícil. Así que esperemos que la señora ahora sí ya barra todo. Por otro lado, se ponen a platicar porque encuentran ahí al esposo de esta señora Ana que se me hizo también de muy mal gusto. Ahí donde venden las tortillas que dicen que en las noches ocupan para dormir el señor ahí acostado con las piernas para arriba de una media bardita que hay. Bueno, pues ahí lo encontramos y empiezan a platicar con él. Ya no me acuerdo si la que estuvo platicando con él fue Mercy, pero fue una de las chicas. Empiezan a platicar con él y yo no sé, amigas y amigos, porque yo tenía la impresión de que ese terreno era de la señora Ana. Que se lo habían heredado al igual que a Don Chico, porque al parecer son hasta vecinas, vecinos, perdón. Pero resulta que no, que el que compró ese terreno, pues fue el marido. El marido que dice que ahorró mucho, que se tuvo que ir a trabajar a la capital para poder comprar ese terreno. Incluso le preguntan que a nombre de quién está ese terreno y dicen que de él, dice él que de él, pero que es para sus hijos. Pero a ver, ¿por qué antes de empezar a construir no preguntaron eso? Porque recuerden que esta señora Ana no está casada. Entonces, ella dijo que el señor un tiempo la había abandonado. El señor ya regresó. En cuanto vio que iban a empezar a hacer casa, mágicamente regresó. Pero entonces el día que él quiera, él la puede sacar. Y entonces al que se benefició es al señor. Y no a la señora Ana, y no a los niños. Porque no preguntaron eso antes de empezar una construcción. Se me hace un poquito irresponsable. Pero bueno, pues ya así está. Ya que le vamos a hacer. Ya le están haciendo su casa al señor. Y ahora pretenden hacerle también un cuarto más para los niños que perdieron a su mamá. Para que estén cómodos. Pero en el video de ayer, donde dice que le, que ya van a terminar de poner la plancha de cemento. O el piso a esos cuartos que hicieron. Le pregunta Mercy a la señora Ana que cuántas camas tiene. Fíjense nada más. Tiene seis niños pequeños todavía. Seis niños. Y ella supuestamente se agacha y así, muy avergonzada. Como que no quiere la cosa. Dice que no tiene una sola cama. Y le pregunta Mercy que cómo dormía. Y dice que entablas. Bueno, pues señora, no te preocupes. Ya te hicieron la pregunta. Y seguro van a empezar a llegar tus camas. Y estoy haciendo este video para que esos pobres niños dejen de sufrir durmiendo en el piso o en tablas. Y ya les lleguen sus camas. ¿Y por qué digo que lo digo y lo menciono? Porque cada vez que yo hablo de algún beneficiado. Siempre le llegan ayudas. Siempre le llegan ayudas. Yo soy así como su talismán de la buena suerte. Así que espero que ahora también le lleguen sus camas. Porque incluso enfocan a la cama que mandaron para los nietos. Y está el hijo de la señora. Creo que más pequeño. Pero bien dormido sobre la cama. ¿Se imaginan lo que es tener que dormir en tablas y pues de repente poder disfrutar de una cama? Aunque a mí, para seis hijos de ella, más cuatro que le dejó la hija, más ella y el marido, dos cuartos son insuficientes. Porque imagínense el calor que se va a sentir adentro de esos cuartos. Va a ser algo verdaderamente desastroso, ¿verdad? Chata. Perdón, es que está aquí mi chata. ¿Ven? ¿Quieres que te vean? Ven. Aquí está, miren. Los quiere saludar. Ahora, saluda. Bueno. Para mí, les digo, seis niños, seis, diez niños en un cuarto ha de ser terriblemente caluloso. Ojalá y también le manden unos ventiladores. Para que puedan mitigar un poco el calor. ¿Verdad? Y pues yo creo que ellos tampoco tenían cama porque para ser sinceros todo el tiempo, desde la demolición de la casa donde vivían, yo no vi que hubiera una cama. La verdad. Por lo cual creo que ellos también dormían en el piso. Pero entonces digo, el señor este, no, bueno, es que con seis niños, pues ningún dinero alcanza, ¿verdad? Ningún dinero alcanza para mantenerlos. Entonces, pues sí que están mal, ojalá, ojalá y les manden sus camitas y bueno, ya les mandaron trastes, han estado recibiendo ayudas, han estado recibiendo despensas. Que ahí también es otra cosa que por lo menos a mí sí me molesta que digan que son para los niños, pero para los, para sus nietos, le aclaran. Pues eso es imposible, amigas, eso es imposible. Si están conviviendo todos, como nada más a los nietos de la señora se les va a servir lo que trajeron y los otros que se queden mirando. Pues que no están viendo la pobreza en la que están. ¿Por qué aclaran que es para los nietos? Pues no, obviamente que la señora les va a tener que dar a sus hijos también. Esas ayudas de comida no van a ser nada más para sus nietos, van a ser para todos. Porque ahí sí yo vería mal que la señora nada más les diera lo que llevan de comida a los niños que perdieron a su mamá, o sea, a sus nietos, y los hijos de ella también nada más se quedarán viendo. Eso es hasta inhumano hablando de niños. Así es que mejor manden más dinero para más despensas y ya no le digan a la señora que lo que están llevando nada más es para los niños. O ustedes qué piensan, o ustedes qué opinan. Pero esto pasa por actuar de manera irresponsable a la hora de estar teniendo hijos. Y lo digo sí, porque estos seis niños no son los primeros hijos de la señora. Ya tiene hijos mayores que ya están procreando también. Y bueno, o sea, esto es un cuento de nunca, nunca va a acabar. Nunca, en serio. Y yo me sigo preguntando, ¿y la casa de don chico, para cuándo? Ya empezaron a mandar para la casa de esta Lucila. Y para la casa de don chico, ¿cuándo? ¿Cuántas personas más de su familia se van a beneficiar antes de que a él le puedan hacer la casa? Algo que también se me hace muy triste y muy cruel que lo tengan ahí esperanzado a que ya pronto, ya pronto, ya pronto, y a todo mundo le hacen casas y él apoya, bueno, también lo contratan y le dan trabajo, ¿verdad? Para que más que la verdad. Pero ahora sí que nada más se está viendo las bendiciones pasar, ¿no? Pues ya que le toque también tantito a este señor. Y también deberían de hacerle lo mismo a la señora Ana que le hicieron a Marta. Deberían de que prepare un biberón en frente de ustedes para ver si realmente hierve el agua, para ver si realmente le está poniendo las medidas de leche que se recomienda. Porque ya ven que Marta casi le está dando agua a su hija en lugar de leche. A pesar de que se la mandan, y creo que ya le habían explicado cuántas dosis de polvo para la leche. Pero ayer parecía que Marta no entendía cómo se preparaba la leche. Entonces sí sería bueno que fueran. Y a ver, prepare usted la leche delante de mí y ver si lo hace bien. Y si no, volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que se les quede. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, pues esta fue mi opinión. Ahora ustedes déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan acerca de esta señora Ana, la hermana de Don Chico? Les mando un beso y los veo al rato, ya saben, a las 8 de la noche, pues con otro tema y espero que este también venga bien. Bye.